Hola, pues vamos a realizar un corte de pelo de un niño, en este caso Mateo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es mojar el pelo, yo lo hago con esta botellita tipo spray y si no les podéis lavar el pelo y cortarlo en mojado, pero siempre siempre el pelo se corta en humedad. Después lo peinamos bien, para que no haya ningún nudo y podemos pasar bien el peine y pasamos a cortar con un peine, cuanto más estrechas sean las púas mejor. Bueno, pues hemos peinado bien dividiendo el cabello a los dos lados, con raya al medio. Y ahora lo que vamos a hacer es marcar la largura recortando los bordes. Utilizad en la medida de la posible una tijera específica para cortar el pelo. Yo no se lo voy a dejar demasiado corto, que no le gusta, pero sí que voy a recortar un centímetro o dos. Entonces voy marcando todo el contorno, primero un lado y luego el otro. Con el pelo bien estirado para que quede igual por todos los sitios. Desde la frente, por encima de las cejas, hasta la nuca. Y vamos haciendo lo mismo en el otro lado, así de manera redondeada. Pues el flequillo, como os digo, yo lo suelo hacer justo por encima de las cejas, no demasiado corto porque el pelo una vez seco, encoge. Bueno, pues ahora vamos a ir realizando las capas. Y levantamos el pelo hacia arriba y recortamos ese centímetro o dos que necesitamos, o lo que necesitéis. Siempre en vertical, para que no se noten los tijeretazos. ¿Veis? Lo coloco así y voy recortando. Los laterales lo que hago es cogerlo y doblarlo un poquito hacia atrás. Siempre siguiendo una paralela a la línea que hemos realizado en el pelo. Delante hacia atrás. Vamos recortando las capas delante hacia atrás y de arriba hacia abajo. Una vez que tenemos la altura, pues cogemos ese mismo pelo y un poquito más. Como os digo, yo no lo voy a dejar demasiado corto. Porque le gusta largo. También notaréis que las puntas están muy finas cuando lleváis un tiempo sin cortarles el pelo. Así que es fácil saber hasta dónde tenéis que cortar para mantener el corte de pelo. Bueno, pues vamos a proceder una vez hecho lateral a la parte de atrás. Lo mismo cortando, siempre marcando el corte, uno o dos centímetros. Por detrás se lo dejo un poquito más corto. Hacemos primero un lado y luego el otro. Procurando que nos queden iguales, por supuesto. Yo soy parte de la de coger siempre varios mechones. Para que se vaya mezclando y no tengamos muchos tijeretazos. ¿Veis? Ahora para igualarlo con el otro lado, partimos de la parte central, cogiendo un poquito más del pelo y midiéndolo con el anterior. Y así vamos bajando poco a poco. Como os digo, siempre de adelante a atrás, cogiendo los mechones así. Bueno, pues para hacer la parte más delicada, que es la parte de las patillas, marcamos hasta dónde queremos que llegue. Esto va en gusto. A algunos les gustan más cortos o más largos. Y los niños generalmente no las tienen que llevar muy marcadas. Entonces decidimos hacia cuánta parte de la oreja tienen que cubrir, por decirlo así. Vamos cortando y luego las capeamos un poquito más. Yo lo voy a dejar así larguito, que sobrepase un poquito. Y con el flequillo vamos a hacer lo mismo, la parte de adelante. Levantamos en vertical. Siempre de esta manera. Los mechones tienen que ir delante a atrás. No lo hagáis de la otra manera, paralelos a la frente, por decirlo así, porque se va a notar mucho el tijeretazo. Y ahora lo que voy a hacer es, para quitar cualquier escalón que le haya dejado y para descargar un poquito el pelo, es desigualarlo con esta tijera que habéis visto, que es dentada y que sirve para esto mismo, para desfilar un poquito el pelo y que no se marquen los tijeretazos ni los escalones. Simplemente repito un poquito por encima la operación. Con eso también el pelo adquiere más movimiento. Os recomiendo si cortáis el pelo a un niño, que lo tengáis entretenido para que no se queje todo el rato. Mateo ahora mismo está jugando con el iPad o viendo una película, les dais un videojuego, lo que tengáis, o algo para colorear, para que estén entretenidos. Así aguantan mucho más tiempo. Que siempre les parece eterno. Al menos a los míos, que no les gusta cortarse el pelo. Siempre están, mami, cuando acabas, mami, cuando acabas. ¿Cuánto falta? También les doy un pequeño premio al final. O un eurito, o un chupa chups, o un achuche, o algo así, un postre especial. Para que no me pongan tantas pegas. Bueno, pues ahora que se va secando, lo vamos peinando para comprobar que más o menos va a quedar bien. Si mientras cortáis os seca, lo tenéis que humedecer otra vez. Con el spray o con las manos, con un vasito o con un peine mojado. Comprobáis de frente que los dos lados quedan iguales. Tiene ya carita de cansado, pero bueno, yo creo que lo hemos conseguido. Más o menos está bien. Yo lo veo guapo. Y ya está. Espero que os haya gustado y que os salga bien.